Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque La fiesta del nacimiento, hoy es 24 de junio Y recordamos el nacimiento de San Juan Bautista Cuando le llegó el tiempo a Isabel, tuvo un hijo Los vecinos y parientes vieron que el Señor había tenido misericordia con ella Y se alegraron con la madre Se cuenta que la familia de Zacarías había preparado una gran hoguera para encenderla Cuando naciera el niño, en lo alto de las montañas circunvecinas Sus moradores también levantaron hogueras Serían prendidas cuando se encendiera la hoguera de la casa de Zacarías Esta era la señal convenida para transmitirse La noticia del nacimiento del niño Fue también la manera más rápida en aquel tiempo Y la más calurosa de comunicarse Los corazones palpitaban alborozados y conmovidos Por todas las ciudades de Judea Corrió el mismo rumor Nació el profeta Surgió finalmente aquel que debía preparar los caminos del Señor Las mujeres que movían la piedra de los molinos de harina y que sacaban agua de las cisternas Los hombres que andaban por las calles y por las tiendas de Jerusalén Los viajeros que paraban en los pozos de los caravaneros Todos, absolutamente todos, hablaban de Juanito Zacarías, libre de su mudez, exclamó jubiloso Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y reinido a su pueblo Una gran esperanza comenzó a henchir el corazón de todos Cansados ya de esperar y de sufrir Y todos se preguntaban ¿Qué será de este niño? En verdad, la mano del Señor estaba sobre él Estristo Estristo Gracias por ver el video.